Buenos días, soy Pepi Rocha y hoy vamos a estar viendo la White Whale HH72 Tele. Esta es una guitarra que orgullosamente está hecha aquí en Monterrey, México por White Whale Guitars. Es una guitarra muy chingona, muy versátil, tiene un cuerpo de una sola pieza de poplar, un brazo y un diapasón de maple con binding y con unos inlays bien chingones y bien bonitos. Vintage Tuners, un acabado Relic, control de tono y de volumen independientes por cada pastilla. Las dos son humbockers y jala con un switch de tres posiciones humbocker, dos humbockers y una humbocker. Y un puente Bixby bien estable y bien chido. Yo no soy mucho de guitarras de Bixby porque por lo general las guitarras con Bixby se desajustan, hecho madre. Esta madre no jala así, esta madre jala bien. Como esta es una guitarra muy versátil decidimos que la tocara gente diferente, entonces tenemos a tres guitarristas diferentes. Uno de ellos es Alejandro Torres de White Whale, que es el creador de las guitarras. Y pues está Joel y está Chili Rock que también nos vino a acompañar. Vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias por visitarnos Ojalá les haya gustado el demo Si nos están viendo por YouTube se pueden suscribir al canal Si nos están viendo por YouTube se pueden suscribir al canal de YouTube como quiera Los links están en alguna parte ¡Suscríbete y activa la campanita!